Estas son las pensamientos en una profundidad. La vida, no la entiendo. No sé por qué, pero siento un vacío en mi vida. Debo estar feliz, pero no lo soy. Tengo a mi familia, tengo un trabajo, tengo a mis amigos, pero aún con todo esto no tengo la felicidad. Debe haber algo más en la vida. Si no hay algo más, existen muchas cosas que entreguen con ella la felicidad. Recuerda que eres creador. No le hares caso a esa voz. Escuche a mí. Pienso entregar la felicidad. Hago por ejemplo las mujeres. Yo le tengo a mi mujer. Si no estás aburrido con ella. Mira. Mira por la revista. Échale un discurso. Nadie se va a enterar. Recuerda que eres creador. No te voy a enterar. 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 Me siento muy malo, prefiero ser fiel a mi mujer. ¿Pero no fuiste ese fiel? Eso no fue nada. Entonces, ¿por qué me siento así? Dígame. Cuidado, aquí tengo algo que te hará sentir mejor. Vea, también un montón de dinero. Úsalo, cómprate algo al mundo. ¿Eso es el dinero de la renta? Es el dinero que has trabajado mucho para conseguir. Así que disfrútalo. Vuelve a la renta, mi amor. Vamos, el dinero es felicidad. Sí, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Casi lo gasté todo. ¿Necesitas más dinero? No, necesito recuperar el dinero que se gastó, que se desfacció. Tenemos la renta. Tienes la renta. Pues tú fuiste ese fiel que lo gastó. ¿Por qué le gustas a mí? ¿Cuánto te queda? Mira, allí hay una bufet. Con esa bautería te olvidarás de tus problemas. No me quiero olvidar, las quiero borrar. De la mañana arregla tus asuntos, hoy hay que vivir la vida al gusto, no mereces. ¿Quieres pasar todo el día preocupado con las danzas o quieres visitar la buena vida? Vamos pues, no pasa nada. Sí, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia. Yo ya creo en Dios. Siga leyendo. No, deje de irse a Dios. No le creas a Él. Que no me hagas mucho tiempo leyendo esa tontería. Cuando eráis esclavos del pecado, eráis libres respecto a la justicia. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os arremanzáis? Porque el fin de ellas es muerto. Mentira. Mentira. No es así. Es una mentira, hombre. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, yo quiero esa vida. Si en verdad deseas esa que es la vida, te la voy a dar. Hacer yo la mejor decisión posible. No, oye, no, no, estás equivocado. No le creas a este nudo. ¿Recuerdas la felicidad que encontramos juntos? No, lo que tú me ofrecías lo basan en cosas malas, satisfacciones temporales, que no valen la pena cuando lleguen las consecuencias y la culpa y los malos sentimientos. ¿Cómo pueden decir eso? Mira, aquí hay una fiesta. ¿Vame un baile? ¿Posible para ver drogas? ¿No me has probado las drogas? Ya basta. No me interesa hablar a tus ideas. Tus tentaciones son mentiras. Yo sé lo que quieres tú. Yo lo que les descubrí de a mí y a mi familia. Él, él me creó. Está interesado y él me contento. Él me quiere prosperar. Él me quiere salvar de una vida barra. ¡Qué locura se muestra! No le hago pecanza con salvadorismo. ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Yo soy su Dios, el que te creó. El que te ama tanto que la aldea mira como a morir con tus pecados. Por lo tanto, tuve la balanza, Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y con todo tu ser. Y así, si se irá bien, estarás feliz. Sí, me siento feliz. Por la primera vez en mi vida, me siento realmente feliz. Y así, si se irá bien, me siento feliz. Y así, si 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 irá bien, me siento feliz. Gracias.